Música Bueno, hoy estamos reunidos porque estamos realizando un seminario Este es el segundo encuentro, el de hoy Un seminario destinado a las maestras de la primaria y de nivel inicial, de nivel primaria Sobre niñez, escuela y ciudadanía Y bueno, hoy realizamos el segundo encuentro que habla sobre el neoliberalismo Y las consecuencias que dejaron en la sociedad, ¿no? Con todos los conflictos sociales que tenemos que vivir hoy, ¿no? Música Yo soy la secretaria de cultura del Citeba de Ituzán Bonita parte la de cultura, nos toca a menudo ¿Cómo viene trabajándose esto dentro de la educación? Claro, bueno, en realidad nosotros tratamos muchos temas Partiendo del tema de los derechos humanos Por eso cultura y derechos humanos están totalmente... Forma parte Forma parte, exactamente Y bueno, la idea es que poder propiciar estos espacios para que los docentes puedan empezar a pensar Y a construir entre todos las respuestas que ellos necesitan, ¿no? Porque en realidad venimos de épocas donde los espacios para comunicarnos prácticamente no existían Tenemos algunos, el sindicato nos da otros Y el tema es apropiarnos de eso y realmente lograr o intentar las soluciones que estamos necesitando Desde lo que corresponde a nuestra tarea como docente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, el Citeba apuesta al derecho a la formación, el servicio Por eso los docentes están ahí fuera de la escuela Y creo que la gente realmente lo necesita y lo aprovecha mucho Yo soy parte de una organización que se llama Cable a Tierra Y Cable a Tierra pertenece a una red que se llama Red de Organizaciones en Calle En la cual participamos distintas organizaciones que trabajamos con chicos en situación de calle Con chicos en situación de vulnerabilidad social En la red participan Gente de las Orillas, Pablo El transformador de AEDO El programa de Chicos por Menos Calle de Moreno, Mouchem Y el programa de Rodríguez Que son los dos municipales ¿Tu nombre es? Pablo Sotelo, soy de la ONG Gente de las Orillas de acá Dito Sango Que yo soy trabajador social también del equipo Fenomenal, Gente de las Orillas ya nos marca un trabajo interesante bajo su título, ¿no? Sí, sí, la idea fue enfocarse a los sectores que tienen derechos vulnerados Y especialmente la organización se vino ocupando para ir a trabajar con chicos Chicos en situación de vulnerabilidad La integración, el trabajo efectivo de la integración, de la incorporación De gente que va quedando en ese tobogán, ¿no? Vas bajando y quedás en esa maldita palabra que es la exclusión Va teniendo logros como rápidos, medianos o muy largos No, es en realidad difícil el trabajo, por eso, bueno, remarcando esta lecidad de articular, ¿no? O sea, porque varias instituciones tienen que colaborar para poder realizar un abordaje en conjunto Porque las situaciones son muy complejas Y bueno, necesitan los distintos sectores intervenir para poder, por ejemplo, el chico pueda seguir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!